¿Quieres estar al tanto de todas nuestras novedades de noticienales, promocionales o información de cursos y recibir comunicación importante directamente en tu teléfono? Mira, este es el canal de Fenas Call en WhatsApp. ¿Cómo te suscribes? Mira estos tres pasos. Paso 1. Asegúrate de tener WhatsApp instalado en tu teléfono. Luego, haz clic en el enlace que hemos compartido en la descripción de este video para acceder directamente al canal. Paso 2. Una vez que hayas abierto el enlace en WhatsApp, verás la opción para unirte al canal. Simplemente toca en seguir. Paso 3. Y eso es todo. Ahora, recibirás todas nuestras actualizaciones importantes directamente en tu WhatsApp. Únete y no te pierdas nada de lo que tenemos preparado para ti. Y no olvides que puedes descargar stickers de Fenas Call. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!